Hoy es lunes 8 de junio del 2020 y estas son las noticias más importantes del día. Coronavirus en Argentina, 774 casos y 16 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras muestran una baja con respecto a ayer, que fue el día con mayor cantidad de contagios desde que el COVID-19 llegó al país. Los muertos son de Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Río Negro. El gobierno oficializó la suspensión de despidos otros 60 días y promulgó a través de su publicación en el Boletín Oficial la Ley 27.549, que exime del pago de ganancias a personal de salud y de seguridad afectado a las áreas vinculadas a la contención de la pandemia de coronavirus. El gobierno de Corrientes dio a conocer que hay un nuevo positivo de coronavirus en la provincia, por lo que los casos acumulados ya son 96. Además, hay dos personas más que están recuperadas y fueron dadas de alta. Este nuevo caso, informado hoy en el parte médico oficial, llegó desde la ciudad de Moscoretá. Sin nuevos positivos, se mantiene en 1.191 los casos de dengue, de acuerdo a las últimas cifras registradas, según el informe epidemiológico difundido este lunes. Del total de casos acumulados, se recuperaron 1.172 personas. Gremios docentes correntinos piden precisiones con la posible vuelta a clases y elevarán desde mañana un pedido de reunión con autoridades del Ministerio de Educación, a fin de hallar precisiones en torno a la continuidad del ciclo lectivo 2020, hackeado por la emergencia sanitaria. ANSES informó que este lunes se empezarán a pagar los 10.000 pesos correspondientes a la segunda ronda del ingreso familiar de emergencia. Se trata de un cronograma con una extensión que no superará las cinco semanas y que cubrirá casi 9 millones de personas en todo el país. Becas Progresar, alumnos de los privados podrán inscribirse y cobrar hasta 6.900 pesos. El Ministerio de Educación dispuso, mediante una nueva resolución, la incorporación al programa Progresar de instituciones de gestión privada, informó en la cartera educativa. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lloviznas y posibles tormentas desde hoy lunes y hasta el miércoles. Durante estos días, la temperatura mínima rondará en los 16 grados y la máxima podría llegar a los 22 grados. Farmacia de turno, Vira Soreña. Vira Soreña. Vira Soreña. Vira Soreña. Vira Soreña.